Vamos con la previa de la cuenta pública el día sábado, Camila Vallejo se hizo otra declaración. Vamos con la declaración de Camila Vallejo y después quiero ir contigo, Valeria. Vamos. Recibimos el país con una inflación de dos dígitos, logramos disminuir considerablemente la inflación. La misma oposición que dice que no tenemos buena gestión decía que el país va a decrecer y el país está volviendo a crecer, gracias a la responsabilidad fiscal que hemos desarrollado. Las inversiones en capital extranjero tuvieron un aumento histórico respecto del 2015 en adelante, que no teníamos tanto aumento en inversiones de capital extranjero, cuando esa misma oposición decía que los inversionistas iban a huir del país con la llegada del presidente Gabriel Boric. Han estado muy equivocados en esas críticas y son los hechos los que demuestran esa equivocación. Tenemos un país que está desarrollando su hidrógeno verde, gracias también a la gestión de este gobierno, que tiene trenes para Chile, gracias a la gestión de gobierno, que tiene una estrategia nacional de litio, gracias a la gestión de gobierno, que tiene copago cero, gracias a la gestión de gobierno, que tiene 40 horas implementándose, gracias a la gestión de gobierno. Frisame, te quiero pedir, te quiero pedir, hace un poquito zoom. ¿Quiénes son los que están? Es Achurra, ¿no? Achurra, ¿y la chica está...? ¿Cómo se llama ella? Es subsecretaria. La subsecretaria. Nicole Cardoche. Nicole de Roche. Subsecretaria. Ya, ellos... De inicio del gobierno. Estamos flores, por lo que escucho, ¿no? Estamos en el mejor de los mundos, ¿no, Valeria? Estamos pujantes con el litio, hidrógeno verde estamos, pero así... Alemania... Listas de espera están bajando como locos, bueno, estamos... Valeria venía feliz, por favor, no me la quemen. No, sí, voy a seguir feliz, pero... Es que, mirá, ¿sabes qué pasa? Porque igual es chistoso, sí, es súper chistoso, porque por un lado dicen, ¿sabes qué? Es un fracaso político este gobierno porque están aprobando las leyes de seguridad de la derecha. Y para el otro lado dicen, es un fracaso político porque antes no aprobaban las leyes de seguridad y todo eso. Entonces estamos igual, al medio, peleando todo fracaso político. A mí qué me importa, que hagan la pega, sí, que inviertan, sí. ¿La han hecho? Sí, inclusive, inclusive el 51% del programa de Gabriel Boric se ha llevado adelante. Entonces, yo voy a decir, porque yo acá soy pro gobierno y todo lo que obviamente saben. A ver, ¿me puede repetir eso para el reel, por favor, Valeria? Al principio, ah, van a subir, espérate, ¿van a subir un reel mío? Sí, sí, sí. Excelente. Entonces, por ejemplo, al principio de la discusión legislativa, ¿se aprobó la ley de presupuesto? La primera vez que se presentó, no. Y después se modificó y se presentó la segunda y la aprobaron. Y esas discusiones van. Cuando se presentó por primera vez la ley de Naim Retamal, disculpen, cuando se presentó, era nefasta cuando se presentó. Y después, cuando se llevó a la discusión, como todos los proyectos de ley, se incorporaron todas las opiniones en el Congreso y salió otro proyecto diferente con acuerdos. Entonces, otros dicen que no, que no, no, porque llegaron a acuerdos para la ley de seguridad. A mí me interesa que haga la pega. Y eso es lo que está haciendo. No mintió en nada Camila Vallejo, absolutamente en nada. A ver, Rocío Castores se está agarrando la cara ya. Rocío, después voy contigo, Ignacio. Es que yo creo que, ¿cómo decirlo más elegantemente? Es que no puede ser más cara de raja. Perdón la falta de elegancia, pero no hay otra palabra. O sea, el fracaso del gobierno estuvo dado por el rechazo al mamarracho constitucional que tenía un copy-paste del programa de gobierno del Gabriel Boric. Todas estas cosas históricas, estas transformaciones sociales, estos proyectos que vamos a refundar. Esta es la niña que quería refundar Carabinero. Entonces, bueno, por favor que siga a alguien más. Ignacio, 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 por favor contigo a usted. Siempre habla del primer proceso. Sí. Oiga, sí. Se rechazo. Sí. Ya, sigamos. Gonzalo. No sé, no, eh, Valeria. Sigamos, sigamos, sí, para que no. Valeria, tú no eres. Y no te voy a insultar ni nada por el estilo, pero ya pasó. A ver, Rocío. Los verdaderos héroes de Chile que le pusieron un paralé al programa refundacional de los cabros chicos. Son las personas que están en la casa. De los cabros chicos de Frente Amplio. Muchachos, son ustedes en su casa. Ustedes le ganaron a la izquierda. Ustedes le dijeron que no a la izquierda refundacional. Ustedes dijeron rechazo al mamarracho de los nacionales. Ya, 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 ya. Pero Rocío, ya. Hablar Rocío no. Ya, ya, ya. Saludos a los muchachos. Pero vengamos una hora. Ignacio, Ignacio. Ya, ya. Están muteados todos, Ignacio. Se rechazaron todos los hombres. Ya, ya, Valeria. Es totalmente legítimo hacer una crítica a este gobierno desde la izquierda. Porque este gobierno generó una expectativa demasiado alta en la ciudadanía con algunas promesas que las detallamos rápidamente. Nosotros hablábamos de igualdad, de equidad, ¿no es cierto? El año 2006, Gonzalo. El 10% más rico de la población ganaba 27 veces más que el 10% más pobre. Al año 2023, el 10% más rico, 42.7 veces más que el 10% más pobre. El año pasado se pensionaron 158.000 personas, 84.000 mujeres. El 50% de esas 84.000 mujeres solo logran autofinanciar pensiones por 49.000 pesos. Nos prometió el presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, solucionar el problema de las pensiones, solucionar los problemas de desigualdad. Nos prometió resolver, punto 11 creo, ¿no? Número 11 del programa de gobierno, condonar la deuda educativa. No se dieron cuenta que eran 11.000 millones de dólares, el 4% del PIB que era imposible condonar. Entonces, este del gobierno de las promesas, el 71%, Gonzalo, de las trabajadoras y trabajadoras de este país, gana menos de 700.000 pesos. Habían hablado de los aumentos, yo sé, el sueldo mínimo, yo sé, no es suficiente para lo que prometieron. Si ellos hubiesen prometido estabilidad, ¿no es cierto?, regularización, algún término intermedio, estoy de acuerdo. Pero lamentablemente la oferta fue 20 y cumplieron 7. Con mucho cariño, Valeria, decirnos que han cumplido con el 51% del programa, cuando en realidad los grandes caballitos de batalla de esa campaña fue la justicia social, la educación, salud, pensiones. Y de eso, nada. A ver, diputado, diputado Felipe. Yo la verdad es que creo, sinceramente, que la ministra Vallejo tiene un don. O sea, de verdad, se pone yeso en la cara y no se le mueve un pelo para decir una cantidad de mentiras. Yo no les creo nada. No les creo nada precisamente porque hoy día lo que estamos viendo es que han visto que las encuestas, el tema de la seguridad y el apoyo de nuestros carabineros es lo que la ciudadanía quiere. ¿Y qué pasa? Tenemos elecciones municipales, Gonzalo, y el próximo año presidenciales. Entonces hay que darse la vuelta rapidito. ¿Ustedes fijáis? Pero yo no les creo. ¿Por qué? Porque por cada ley de seguridad que la aprobamos, todos los de derecha, y no la aprueban los oficialistas, hay una indicación o hay un proyecto para dejar sin efecto lo anterior. Y eso pasa con la RUF. La RUF, por ejemplo, que hoy día se están discutiendo en el Congreso, la regla de uso de la fuerza establece mecanismos para que en caso de que no se respeten, después de poner unas hartas imbecilidades para que el carabineros pueda actuar, eventualmente podría quedar sin aplicación la ley en retabal. Ahora, ¿qué estamos viendo? En mi distrito, llegando, llegando tomas de campamento y no se saca a esta gente de este país. Seguimos con los mismos balazos todos los días. ¿Estabilidad? Sí, tal vez estabilidad. Dos balazos por día. Esa es la estabilidad que están. Carabineros, ¿cuántos carabineros muertos al mes? Esa es la estabilidad que les ofrecieron al país. Realmente es una vergüenza. Y lo que vamos a ver este fin de semana son excusas y culpas. Excusas y culpas. Culpa a los bancos coñetes, culpa al Congreso que tiene las leyes de seguridad. Sin embargo, los que tienen hoy día la llave de la gestión son el gobierno. El gobierno es la ministra del Interior la que puede sacar carabineros de Vitacur y redistribuirlos. O somos los parlamentarios. Entonces, cuando le inventan en Chile, ¿por qué Vitacur tiene tantos carabineros y los lugares más populares tienen menos? Bueno, pregúntenle a la ministra del Interior, si ellas tienen a cargo. Pero, ¿cuál es el premio que le dieron a Gonzalo? ¿Sabéis cuál es? Como es incompetente, como son incompetentes, vamos a hacer un ministerio nuevo. Por lo tanto, usted, ministra, quédese acá y cuando el presidente quiera hacer teletrabajo, va a dirigir usted el consejo de gabinete. Eso es lo que está en la ley. Eso es lo que está en la ley. Y le hacen un ministerio para que pueda seguir flojeando. No, no, si es que ya lo que acabo de escuchar de la ministra Vallejo es increíble. Habla que recibimos un país con una inflación de dos dígitos. Pero si ella creó la inflación. Es increíble. Estos tipos, me acuerdo, que para tratar de votar aquellas cosas que generan la inflación, que su mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, antes de ser ministro de Hacienda, era presidente del Banco Central, y él mismo documentaba en los estudios que hacía cuando era presidente del Banco Central, que estos mismos señores que ahora nos dicen que teníamos la inflación, el costo de la vida, usted señor, la señora de su casa que le cuesta llegar el fin de mes, esta misma ministra le generó ese daño. Entonces, es insólito que diga, recibimos el país con dos dígitos de inflación y ella lo generó. Todos sus economistas serios, porque tienen economistas serios en la izquierda, les dijeron eso. ¿Tú crees que le importó? ¿Sabes por qué? Porque lo único que le importaban los votos. Lo único que le importaban es tratar de salir elegidos de nuevo. Y eso es inconsecuencia, eso es gravísimo. Y lo otro que nos prometieron, a propósito del programa, aquí nos dicen que están cumpliendo el programa, nos dijeron que iban a tener un gobierno sin pituto. Y tenemos una diputada que tiene a su pareja, a su hijo, creo que a su hermana, a pitutar en el gobierno, y lleno de pitutos. Es el Claudio Amix. Sí, Claudio Amix. O sea, una cosa increíble. Vendieron, hay un eslogan de campaña de Gabriel Borges diciendo, por un gobierno sin pituto. Lleguen al gobierno y se les da lo mismo. Entonces, honestamente creo que Camila Vallejos baja un par de cambios, un poquito más de humildad, y ojalá que construyamos un país todo más serio y sin menos pobres. Y nosotros complementando lo que dice Felipe sobre la inflación, ellos contribuyeron, o sea, gracias a ellos teníamos estos dos dígitos de inflación, pero ellos no contribuyeron a disminuirla. Porque esa es pega del Banco Central de Chile, no de ellos. Oye, perdón una cosa, los hechos por los cuales Chile mejoró su condición, ¿sabes cuáles fueron? Cuando perdieron el previsito de la prueba y el rechazo. Cuando se terminó el proceso constituyente. Cuando se rechazó la reforma tributaria. En ese minuto empezó la gente a decir, ya, ahora puedo invertir. Esos fueron los hechos. Cuando la oposición y cuando los chilenos se pusieron de frente al gobierno y dijeron, no estamos dispuestos a aceptar su proyecto refundacional. Eso es lo que salvó a Chile. A ver, yo quiero saber acá, te quiero escuchar el fabundo de Ignacio Fabiano Valeria. ¿Cuál puede ser el gran anuncio del presidente de la República el día sábado? Así, el caballito de batalla, al que le podamos creer y digamos ya, listo, quedan, no sé, 18 meses, con esta vamos. Pero va a ir en teletrabajo, o la ley de teletrabajo. Esto va a ser en teletrabajo el discurso, ¿no? Estás pensando, no saben qué responder. A ver, muchachos. Es que yo no creo en nada, Gonzalo. ¿No cree en nada? No, o sea, a ver, acá yo lamento mucho. No sé, que diga que hacemos los Panamericanos, alguna Olimpiada, alguna cosa. Yo lamento mucho, en este caso, estar de acuerdo con Pancho Rego, pero la verdad es así. El gobierno perdió el control de la gestión de la política, no cuando pierde el plebiscito la izquierda. No tengo ningún problema, también hice campaña por el apruebo. Pero yo no era gobierno. Ellos dijeron que el apruebo era fundamental para su gestión de gobierno. Ahí hay una apuesta de tu capital político demasiado arriesgada. Entonces, creo que después de eso, Gonzalo, la desvalorización de la política y de la capacidad política que tenía el Frente Amplio y los liderazgos del Frente Amplio para conducir este gobierno, se fueron a la cresta. Recordemos que el hombre ancla, el líder natural del Frente Amplio, además del presidente, era Giorgio Jackson. Hoy día sería bueno preguntarse dónde está Giorgio, ¿no es cierto? Porque quien conduce el gabinete de ministros y ministras es Carolina Toá. Carolina Toá, ministra militante del PPD. Este PPD, que era un partido que estaba excomulgado de la coalición de gobierno, acuérdense, en enero, febrero del año que asume el gobierno, el PPD estaba vetado del gobierno. Entonces, la verdad que la cesión es demasiado grande. Yo creo que, ojalá el día sábado nos encontremos con un presidente que anuncie una agenda importante en materia económica y también una agenda importante en materia de seguridad pública. Porque hoy día, en la parte final de este gobierno, no hay transformaciones, no hay grandes proyectos de ley, no va a haber una reforma a pensiones, no va a haber una reforma en educación, no va a haber una reforma en salud. Esperemos que al menos lo que les queda de gobierno sea una administración que les salve la vida a los chilenos y chilenas que hoy día sufren el flagelo de la delincuencia. Eso, Ignacio, es súper difícil que pase porque el diagnóstico que tiene el gobierno es el que nos acaba de mostrar Camila Vallejo. Entonces, si damos flor, ¿qué van a hacer para mejorar la calidad de vida? Hay una declaración que se hizo el fin de semana pasado o lunes de martes, la comentamos en un capítulo atrás, pero quiero aprovechar que está mi querida amiga Valeria Cárcamo acá y que está más feliz que nunca. La pueden poner porque le quiero preguntar a Valeria Cárcamo sobre esto. Dice Pablo Zamora, esta generación va a tomar lecciones y va a llegar a la moneda nuevamente con el aprendizaje de este periodo. ¿Qué le parece esto, Valeria? Esta generación va a tomar lecciones y va a llegar a la moneda nuevamente con el... No se la mandaron. O sea, no, si la vi, si la vi, si la vi a esta nota. ¿Están haciendo la práctica? No, 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 no. A ver, es que yo creo que si se refiere a Frente Amplio, ¿cierto? A la cabeza de la moneda nuevamente en este proyecto, yo creo que el Frente Amplio puede nuevamente llegar a la moneda. Ahora, la proyección de años, no lo sé. Y creo inclusive que el próximo gobierno, y esto no sé si será una apuesta, no lo sé, pero puede ser el socialismo democrático, y esto estoy diciendo el pacto socialismo democrático, Partido por la Democracia, Partido Socialista, los que son de ese pacto, pueden tener posiblemente la próxima presidencia. Ya hemos visto las apuestas que se están haciendo, inclusive están llamando nuevamente a Michelle Bachelet para ir a competir en estas elecciones presidenciales. Ahora, y acá, este próximo gobierno, al que sigue, yo no creo que el Frente Amplio sea como, o sea, sea quien vuelva la moneda, en la cabeza, ojo. Pero sí creo que el socialismo democrático está siendo la apuesta para la próxima presidencia de la República. El problema, Valeria, déjame disentir un poquito, hemos peleado mucho hoy día, perdón, Vale, yo lo sé. No, pero está bien. Pero mira, es que me cuesta mucho pensar que el socialismo democrático, que hoy día es un alma muy importante de este gobierno, que tiene dos almas, creo que el alma más importante hoy día es el socialismo democrático, cuando Carolina Datozada sea candidata presidencial, uno le va a preguntar, muy bien, ministra, ¿y usted qué hizo por la seguridad de este país? ¿Qué más puede ser del socialismo democrático? Álvaro Elizalde. Ah, pero, ex ministro, usted fue ministro, ¿cuántos años? Tres años del gobierno del Frente Amplio, ¿cuáles son los resultados que le cambiaron la vida a las personas? Entonces, a mí me cuesta mucho pensar que ministros o ministras o liderazgos de la coalición del gobierno logren encabezar un próximo gobierno en lo inmediato. Me parece que, la verdad, no lo veo con toda honestidad, Valeria, no lo veo por ninguna parte. Felipe y Agustina, Felipe. Tengo otra preocupación, que es, yo sí creo que el próximo gobierno no va a ser continuidad de este gobierno. Tengo una intuición, espero que ocurra así. Y mi preocupación es la siguiente. Supongamos que después del próximo gobierno, ojalá que continúe en el mismo sector, pero la pregunta es, ¿cuál va a ser la izquierda del futuro? Yo creo que es una pregunta a mí cuando me preguntan, ¿puedo invertir en Chile o no? Y me digo, mira, hoy día Chile se puso más sensato cuando se rechazó el mamarracho. Y hoy día soy optimista con Chile. Se puso socialdemócrata. Se puso más socialdemócrata a la izquierda, la derecha sigue siendo lo mismo, afortunadamente no se ha entregado al populismo de la izquierda. Y, pero mi pregunta es, y le hago aquí al panel del frente, si ustedes creen que esta madurez del frente amplio, esta sensatez de decir, ¿sabes que en realidad no equivocamos la ley anterior, estas vueltas de Carnero que hoy día están aprobando la ley? ¿Usted cree en eso? Quiero preguntarles a ellos si es que creen ustedes de que esa izquierda que es más concertacionista, yo soy una persona que tengo un profundo respeto por la concertación, un profundo respeto por la concertación. Creo que Patricio Edwin fue un gran presidente de la república. De diputado no nos votaban, hay muchas las leyes pro concertacionistas, pero ya esa historia vieja, que le vamos a decir. De diputado, ¿qué ley o no? ¿Sabes quién hizo la ley? ¿Sabes quién hizo la ley para mandar a la cárcel? Es serio, pero hazte cargo de tus palabras. Tírame una. O sea, ¿sabes quién hizo la ley? Junto con el ministro de Economía para que se pongan a la cárcel los que se corrúen? Nosotros. Nosotros le sacamos adelante su ley, pero bueno. Es mentira. Lo que quiero decirte es muy simple. Oye, aquí se usa la palabra mentira, pero de una manera. Pero es que di una. Dime cuál. Tan liviana. Dime cuál. La reforma tributaria de la cárcel, efectivamente, no lo dejo. Lo que yo quiero decir es que estamos haciendo una trape. Mira, la oposición se siente gobierno y el 68% rechaza cómo está ejerciendo la oposición el rol de la oposición. Frízamelo, frízamelo un segundito. Frízamelos atrás. Vamos al marketplace de Sin Filtro. ¿Tiene algo a la vuelta o seguimos? ¿Con qué quiere seguir? A ver qué tiene a la vuelta. A propósito del próximo gobierno, Vodanovic entra al top 10. Matei y K se consolidan. Mejor evaluado en encuesta Datavoz. ¿Cuál es esa Datavoz? Ahí me pillaron. Ya. ¿Cómo se llama esta casa encuesta? Ahora se llama Datavoz. ¿De dónde es Datavoz, EUG? En antigüedad. Ah, es posta, es posta, no es media de chat GTP y eso no. Ya, ok. A ver, liderazgo positivo. Con cara de presidenciable. Evelyn Matei, que muchos, 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 perdón, perdón, que muchos creen que no llega. Después nos vamos a meter en esa. Ya. Evelyn Matei, 15, ah no, 39, 23. José Antonio Kass, 11, uy, les ha ganado. Rolfo Carter, mira, 10, 56, Rolfo Carter. Carolina Toa, 9,74. Johannes Kaiser, 9,24. Camila Vallejo, 6,63. Gabriel Boric, 5,66. Tomás Vodanovic, 3,49. Gonzalo Ville. No, 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 ya no. No, no, no. No, ya. La otra me metía Diego Ibáñez. A ver, ¿le gusta la encuesta? ¿Faúnde usted? O sea, a ver, yo creo que el escenario está súper abierto. Cuando tienes que la población de Chile, el 68%, rechaza el desarrollo de la oposición, yo creo que para la democracia es malo. Cuando tienes que un 65% no tiene definido ese candidato presidencial, esto influye en una encuesta seria. Yo creo que el debate de fondo es cómo protegemos la democracia. Estamos un tris que pueda una lógica populista instalarse. Y en ese sentido, lo que esperamos nosotros, los socialdemócratas, del discurso del sábado es sensatez. Seguridad, crecimiento económico, tranquilidad a las familias, diciendo a algunos mis colegas, la gente de seguridad es súper importante. Si tenemos un toque que queda encubierto, nadie está saliendo a carretear, los matrimonios se están haciendo en la tarde por el problema de los portonazos. Y por tanto aquí lo que nosotros esperamos, más bien independiente que se llame, que se dio una vuelta o no, a mí me da lo mismo, a nosotros nos da lo mismo. Lo que queremos efectivamente es sensatez, leer lo que está pasando en el país y resolver la problemática real del chileno y la chilena. Y el escenario electoral está abierto y la gente de verdad no está pensando en la presidencial, está pensando en cómo para la olla a fin de mes. Yo creo que la clase política y los dirigentes debemos efectivamente generar propuestas que permitan avanzar en esa línea. Porque esta lógica de la negación del sal y el agua no lleva nada, ya ha significado que esto hay 10 años. Chile ha ido decreciendo, decreciendo, y nos faltarían 50 años para poder tener un país desarrollado como OCDE. Oye, mira, si Juan Eduardo espera eso el fin de semana, le recomiendo que se vaya a jugar una pichanga, que vaya al cerro a andar en bicicleta. Porque eso no es lo que va a escuchar. Lo que va a escuchar no es tranquilidad. Bueno, eso lo espero, legítimamente. Está bien, pero por eso yo te recomiendo para que no te frustres, que mejor te vayas a dar una vuelta. Un partido Padel. Un partido Padel, claro. Y te juntes con los amigos, porque eso no lo vas a escuchar. Lo que vas a escuchar son recriminaciones a todo el resto, no hacerse cargo de sus propios errores. Y por lo demás hay una cosa que es bastante clara. Yo creo que sinceramente lo que está pasando acá es que el socialismo democrático se está dando cuenta de que no puede seguir gobernando con esta gente. Y lo estamos viendo en el CAE. En el CAE, ¿quiénes son los que van a pagar la cuenta? ¿Quiénes son los que tienen que dar explicaciones? Los ministros que son los responsables de manejar el bus con el apoderado a cargo del gobierno. El ministro Marcel, la ministra Tobá, el ministro Lizalde. Y eso le están parando el cuento. El CAE, por ejemplo, que es un anuncio, es un sueño, los que están dando las explicaciones racionales son el socialismo democrático. Ahora, yo creo sinceramente que viendo las elecciones por intención de voto, la izquierda tiene poco que hacer, pero yo creo sinceramente, yo te encuentro razón. La gente hoy día está preocupada de la seguridad, está preocupada de la seguridad, está preocupada de llegar a fin de mes y no ve una esperanza en este gobierno. Lamentablemente no se ve una lupa al final del camino. Yo creo que le están dando muchas fichas al socialismo democrático. O sea, tenemos a Marcel que dijo, ¿se acuerdan cuando dijo que la nueva constitución iba a generar ni un gasto más, que la economía no se iba a mover si es que se aprobaba? Pura mentira. Y la ministra Tobá que tiene miedo por volver a la estatua del general Baqueano a Plaza Italia. O sea, no ha habido sensatez, yo estoy de acuerdo con Agustín, de que no lo vamos a oír en la cuenta pública y la socialdemocracia ha estado en la misma línea que el Frente Amplio y que el Partido Comunista. No puedo revelar muchas cosas, pero después de octubre van a haber puntos de inflexión desde la centro izquierda. Eso no puedo revelar muchas cosas. Se requiere, hay conversaciones profundas entre actores políticos que son la camada que viene, porque asumimos... Espera, es que hay un tema también de responsabilidad país. O sea, y desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, la centro izquierda tiene claro la necesidad de renovarse y de ofrecer un proyecto político. Hay diferencias con el Frente Amplio. La democracia cristiana en este momento va de vagón de cola y la izquierda. No se atreve a... Pero está hablando de esquemas pasados. No, va a surgir algo nuevo. Los que por algo hoy día, estos partidos que están a punto de desaparecer van de vagón de cola. Por eso, ¿cuál se los quitamos? ¿Va a surgir una fuerza socialdemócrata en este país? ¿Cuál es la fuerza socialdemócrata en este país? Es muy interesante. Muchachos, están hablando todos encima del otro. Quiero agradecer a todos los invitados el día de hoy en Sin Filtro. Muchas gracias, Felipe, por venir esta noche. Muchas gracias. Agustín Romero, muchas gracias. Rocío, Pancho Rego, Fabián, Ignacio, Vale. Muchas gracias, Ignacio Fagundi, que estén muy bien. Tráigamelo de nuevo, por favor. Ya, nos vemos el día lunes. Recuerden, mañana tenemos resumen de Sin Filtro. Día sábado, cuenta pública del presidente. El lunes estamos de vuelta. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Chau. Chau.